Como va a ver un brillante, dice que tiene un amante, que lo deja más en pena. Cuando va a ver una canta, dice que le deja más llanto, parece que es que su mano vive en la vida. Es que tú me das, 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 tú me das. Porque yo, porque yo, mi amor, estoy. Y este es así. Y este es así.